Reiteramos, esta noche 21 horas, cadena nacional del presidente Javier Milei con varios anuncios. Estamos con Raúl de la Torre para anticipar lo que se viene esta noche. Raúl, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? A ver, un anuncio, por cierto, muy importante. El que se espera hoy va a ser un decreto de necesidad de urgencia, el que va a presentar Javier Milei, inusualmente largo, extenso, porque se está hablando de muchos rubros que tendrán que ver con, en general, con la desregulación económica. Exacto. Primer paso, digo, para que nos ubiquemos, primer paso del cual, el segundo paso va a ser el paquete de leyes que va a mandar al Congreso probablemente antes del fin de semana, que serían las reformas estructurales. Pero buena parte va a estar anticipado en este paquete de leyes que se dice, va a abarcar probablemente la derogación de la ley de alquileres. Es decir, derogación lo que quiere decir que queda liberado el mercado en las negociaciones entre las partes. No habrá más regulación de ese aspecto. Es decir, entre propietario e inquilino. Exactamente. Directamente. Exactamente. Bien. Derogación de la ley de abastecimiento. Una ley que se aplica únicamente en situaciones de emergencia o en situaciones donde se detecta algún incumplimiento de las obligaciones de las partes, esto quedaría derogada la aplicación de esto. Se habla de normas que tienen que ver con emergencia laboral, una declaración de emergencia laboral, y normas que podrían afectar, acá vamos a hablar un poquito más en forma potencial, porque habría que esperar los detalles, pero se está hablando del régimen de indemnizaciones, probable reemplazo por un fondo de cese laboral negociado entre las partes, esto sería voluntario, según se establece. No es un paquete de normas que cambien el régimen laboral totalmente, porque esto debería pasar por el Congreso, y de hecho los sindicatos le habían reclamado al Gobierno que si había algo así, esto pase por el Congreso. La decisión fue tomar esto en forma parcial y avanzar en este plano a través de un DNU. Y otros aspectos que pueden estar, acá es donde, Pablo, está la duda si van a estar en el anuncio de esta noche o van a ser parte directamente del paquete de leyes que va al Congreso. Por ejemplo, el tema del blanqueo, ¿se anticipará algo hoy? ¿Eso quedará únicamente para debatir el Congreso? Se supone que debería ser un paquete, lo mismo que el impuesto a las ganancias y otros aspectos que está planteando el Gobierno. En principio, estos serían los grandes ejes. Bueno, este es el tema del cambio del estatus legal para algunas sociedades del Estado, que se especula con que se conviertan en sociedades anónimas para, evidentemente, tratar de ir hacia una privatización total o parcial. Cuidado con esto, hagamos la aclaración. ¿Por qué? YPF y las agiliones argentinas ya son sociedades anónimas. No necesitarían esto, pero tampoco esto es que estén plenamente habilitadas para pasar a manos privadas. En el caso de YPF, sobre todo, es bastante más complicado. Yo supongo que sí, por ejemplo, Enarsa, empresa energética que ya ha sido manifestado por Milley y otros allegados a él de la intención de que pase su rol a manos privadas. Enarsa, recordemos, es la empresa que tuvo la responsabilidad de la construcción y hoy de la administración del gasoducto Néstor Kirchner, para entenderle la importancia que puede tener esto. Enarsa sí, la intención es que pase a manos privadas por lo menos el tema de su administración, que es una sociedad del Estado que podría ser sociedad anónima. No sé cuántas más de estas empresas podría pasar lo mismo. Lo que no se sabe es qué empresas del Estado. No, no, claro, no se sabe exactamente con qué propósito, cómo sería la intervención del privado. Raúl, vos decías recién, futuras privatizaciones, total o parcial, ¿qué significa esto? Que podría darse un caso, como por ejemplo, YPF, que es una empresa bajo manejo o administración estatal, pero con una participación privada importante. Por eso te decía que lo de YPF es difícil que ese 51% pase a manos privadas simplemente por vender las acciones. O sea, el 51% del YPF está en manos del Estado. Exactamente, y el Estado, aparte, que es el Estado Nacional, una parte y otra en manos de las provincias. Con lo cual, eso no se puede vender así simplemente porque podrías estar afectando los intereses de los privados que ya están, del 49%. Se entiende. Necesita un mecanismo más complicado, es una sociedad que cotiza en bolsa, con lo cual también tienes que respetar algunas normas que en general deben respetar las sociedades comerciales que cotizan en bolsa. Raúl, sí, está muy bien. Para el tipo de oferta y demás. Raúl, estas cuestiones, a ver, ¿van directamente como DNU o directamente al paquete de medidas que estará debatiendo el Congreso en las próximas semanas? Se supone que lo que podría hablar, a ver, hoy es una apertura de puertas para estos procesos. No es que sea definitivo, pero sí el cambio de estatus, se supone que como DNU podría hacerse. Podría hacerse. De todas formas, recordemos, el DNU siempre debe ser confirmado. Sí, sí, claro, correcto. Por eso es un decreto de necesidad, una urgencia, se plantea en un plano de emergencia, tomamos estas medidas para poder avanzar en este plano, diría el gobierno. Para justificarla, es decir, después pedimos que el Congreso lo avale. Es decir, esto es lo que se podría hacer. Obviamente no se puede llamar hoy a la privatización de una empresa a través de un DNU. Sí se puede cambiar el estatus de la empresa como un primer paso en ese sentido. Después termina todo el Congreso. Claro, por eso quiero ser prudente en ese tema. Está bien la aclaración que haces, porque es importante entender cómo es el mecanismo. Claro, por eso quiero ser prudente en este tema y decir, bueno, le abres la puerta. No sabemos hacia qué. Por supuesto. El tema va a ir, salvo que hoy Javier Milay lo anuncie, digamos. Pero sería igualmente un anuncio, después debería pasar por el Congreso. Pero creo que, a ver, para prestar atención, repaso si te parece. ¿Cómo no? Tema de reformas laborales. Vamos a ver de qué viene el tema de las normas laborales que se modifiquen. Obviamente para todos los que son inquilinos, qué pasa con la ley de Alclerc es fundamental. Y yo te diría que principalmente están los dos planteos más importantes, porque la ley de abastecimiento también eso depende del criterio de un gobierno para aplicarla o no. Para ponerla en práctica. No te cambia mucho en lo inmediato eso. Después, en todo caso, en la otra entrada hablamos un poco de qué está pasando en los precios. Pero en este momento me parece que el tema laboral y el tema alquileres son los que hoy más atención van a tener. O sea, serían los dos puntos centrales del anuncio de Javier Milay de esta noche. Sí, que puede afectar a más gente, indudablemente. Vamos a seguir hablando de esto y en minutos hablamos del tema precios. ¿Te parece, Raúl? Sí, cómo no.